¿Me has a cup of tea? ¿A cup of tea are we, don't you? Odio el acento británico Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Hoy tenemos la revisión del primer capítulo de RuPaul's Drag Race UK La tan esperada serie del continente europeo que se espera pueda salvar A la franquicia de Drag Race, pero por lo que vimos ayer Esto estaría ahora mismo en una categoría como que de cuestionable Porque de verdad que el capítulo ha dejado un muy mal sabor en la comunidad Fanáticos de lo que es el show y vamos a ver por qué en esta revisión Así que no se vayan porque comenzamos inmediatamente Después de mucho tiempo de espera finalmente pues ya se estrena RuPaul's Drag Race UK Y al parecer en esta oportunidad pues la producción se gastó toda la plata En lo que fue el War Room que es más grande y en el Main Stage que es más grande Y en el salario de RuPaul y Michelle y todo lo que costó traerla desde Estados Unidos Porque para sorpresa de todos nosotros la ganadora de este año no se va a ganar ni un centavo Ustedes se pueden imaginar que una persona que lleve todo lo que tiene y apueste todo Por salir lo más decente posible en televisión y que ni siquiera les regalen al menos para el pasaje A mi de verdad que se me hace súper irrespetuoso no le hayo sentido en lo absoluto De hecho en los challenges de cada episodio a la que está ganando le están dando una medalla Quien coño quiere una medalla que se metan la medalla por el orto Y entonces pues la que gane la competencia según la misma boca de RuPaul Lo que se va a llevar es tener como que su propio showcito en alguna plataforma Probablemente sea YouTube Y entonces pues bueno eso es lo que le van a dar de premio Que al final otras gentes que no han ni siquiera ganado una corona Pues igual le han dado su showcito como a Kate Atrizzy, o a Lisa Edwards, o a Bianca O a muchas otras que han hecho pues sus propios programas hasta Kimora Black Dentro de todo lo que es las plataformas de Logo, Wow Presents Y todos estos que están directamente relacionados con RuPaul's Dark Race A mi de verdad se me hizo súper ofensivo Encima de eso RuPaul con la cara con que se abra la tierra y me trague porque no quiero estar aquí Se le veía incómoda Y no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando la vieja está en el jurado No mira a los costados Parece que es como quizás para que la cámara no le coja los tapes Que ella se pone para estirarse los pellejos del cuello y de la cara Porque ella se queda tiesa así Y por aquí le están hablando y tú ves que ella ni siquiera se voltea Por acá le están hablando y ella ni siquiera se voltea Es en todo momento Hablando de frente que el pájaro es una estaca que ni se mueve Y vuelvo y repito Es doloroso A mi como persona que me dedico también a este arte Se me hace irrespetuoso a la enésima potencia Y más viniendo de RuPaul's Dark Race De que para la ganadora de esta primera temporada No haya un premio en efectivo Porque el dinero es muy necesario Y les voy a decir seguro que cuando las chicas firmaron el contrato Ya ellas sabían de que no iba a haber premio Lo que por obviamente transitividad Que es lo que va a suceder Que lo que vamos a ver de ellas en estos 8 capítulos que va a durar la temporada Va a ser pura mierda Porque ustedes se imaginan que si un grupo de competidoras que ven Que no van a ganar ni verga en la competencia Ustedes piensan que ellas de verdad se van a esmerar Van a gastarse miles de euros Bueno en este caso de libras Que es lo que usan en Gran Bretaña Y ustedes piensan que de verdad ellas se van a gastar un dineral Lo que tienen y lo que no tienen Para al final Que en primera si te votan durante la competencia Pues no ganaste nada Y si ganas tampoco ganaste nada O sea no hay De verdad que Mira ahora mismo mi cerebro está Que revienta Entonces para dejar un poco al lado este ataque De lo que es el dinero Solo si lo que les voy a decir antes de continuar Es que obviamente al no haber dinero Pues no tengan altas expectativas De lo que van a ver en esta temporada Porque estoy segura de que nadie llevó grandes cosas Debido a que para que Si no vale la pena Ahora pasando a lo que fue la entrada de las chicas Los looks estuvieron bastante decentes Hubo quien lució mejor que otras Para mi mi favorita fue Blue Androja Andrea Blue Ustedes saben que a mi en las primeras O sea en las primeras salidas de las temporadas Me cuesta un poco irme aprendiendo los nombres Pero bueno ya segundo En el segundo o en el tercer capítulo Seguro que ya me lo aprendo mejor Pero bueno la Blue Androja O Andrenia Tu sabes la Tammy Brown Bueno a mi la Tammy me encantó Yo siento de que Tammy fue la que lució mejor En el entrance look Aunque las demás bueno estuvieron bastante ok No hubo como tal ninguna frase de entrada Que como que me atrapara Que fuera como que wow No hubo tampoco tanto Shea Hasta ahora parece que todas se están llevando bastante bien De todas formas yo pienso Que Divina de Campo Va a tener un poco la edición como de Bianca del Río En la temporada 6 Va a ser un poquito como la que es humorística Pero al mismo tiempo es ácida Como que payasa Entonces bueno chicos Pues pudimos así ya conocer a las chicas Finalmente las que estaban integrando la temporada Grupo les dio la bienvenida Enseguida las invitó Entonces luego de dejarles saber De que no va a haber ni un kilo de premio Que tenían que hacer el primer mini challenge Y iba a ser pues una foto Utilizaron todo lo que fue el velcro verde Entonces a mi de eso si que me llamó un poquito la atención Porque dije ok Un reto que estamos cansadísimos de ver Pero al menos le dieron un toquecito de diferencia Al jugar más con lo que fue la pantalla verde Para después en la edición Pues mezclar una imagen con otra Y que las chicas lucieran como decapitadas Algo que obviamente Como ustedes saben En la historia europea Era muy común En los tiempos medievales Posteriores o anteriores también Donde mucha gente Sobre todo en estos países desreinados y tal Pues mucha gente Incluso hasta reinas Fueron decapitadas Entonces de verdad que bueno Creo que el capítulo por esa parte Si como que rindió un poco de historia Y respeto y celebración A su cultura Sobre todo en este país Y bueno pues ganó En este caso La Scarredy Cats Que tiene 19 años Créanlo o no Pero al parecer Le está dando una lección Un escarmiento A las más viejas que están en la temporada Porque la chiquita A pesar de nunca haber hecho drag Porque eso fue lo que ella dijo Son sus palabras Ella dijo ahí En el War Room Que ella jamás había hecho drag De que todo lo está viviendo Por primera vez Ahí en el programa Así que para una gente Con cero experiencia Con corta edad Y tener de verdad Esa capacidad Cojanle miedo Porque la chiquita Me parece que puede mandar Para la casa A unas cuantas De las otras Con las que está compitiendo Entonces Ya una vez Que terminaron esto Se quitaron toda su trapera Y se empezaron entonces A preparar Para lo que iba a ser El Main Event Donde RuPaul les dijo Que tenían que hacer Dos looks Porque ella no había viajado Desde tan lejos Y había cruzado el océano Para ver un sencillo Runway De un solo look Que quería ver dos Entonces les pidió A cada una Que hicieran el look De su pueblo natal Que represente A de donde ellas vienen Y en un segundo momento Un runway Donde pudieran rendir tributo A la reina de Inglaterra Que la vieja Aunque no lo crean Todavía está viva Entonces el segundo runway Era dedicado A la reina Isabel Ojo Quiero aclarar Algo Antes de decirle Lo que pienso Yo respeto Y valoro El drag En todas sus expresiones Pero Aún así No puedo Cegarme A la realidad De lo que es Mis gustos Y mis preferencias Y es que cuando Yo quiero ver drag Yo quiero ver el drag El full El que impacta El que impresiona El que es transgresor Y de verdad Que muy pocas Subieron entregarme Eso en el runway Ojo No Estoy criticando Vuelvo y repito A las que hicieron Algo un poco más ligero Más suave Más light Pero Cuando yo quiero ver drag Yo quiero vivir La full experience Y eso Muy pocas Me lo dieron En el primer runway Tengo que decir Que me encantó Muchísimo La gordita La jiggly caliente De allá De Reino Unido Ella me gustó muchísimo Something One También O sea La otra Que me vivía así Full 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 Fue a la Tammy Brown A la Blue Ella también Súper divina Y de verdad Que bueno Aún así La chica de la Hall La Lisa Edwards Ella pues también Más o menos Ahí como que me gustó Bagachips O sea Me cayó bien El intento que hizo Pues de Personificar Rendir tributo A Amy Winehouse Y bueno Así sucesivamente Mis menos Favoritas Esta niña La pobre Mi madre Esa mujer Que la saquen Pero ya El Vinegar Shroud Esa mujer Es un asco Ella no sabe Nada de maquillaje Sus pelos Dan asco Sus luz Son vergonzosos De verdad Que todo lo que hizo No entendí para nada La referencia Al río Tamesis O sea Bye Y así sucesivamente Fueron pasando Sin penas ni glorias Hasta llegar al segundo Runway Ahora En este Runway Aquí si me tengo que quitar el sombrero Por Something Won Y también Creo que fue Blue Tammy Brown La que hizo pues lo de la moneda Eso para mí Es drag Eso para mí Es de verdad Arte Un performance Eso es un artista Entregado Que piensa Que tiene de verdad Sentido De cómo entregar un look Pero elevarlo Llevarlo más allá Y entregarnos Un valor agregado Así que Wow Ellas dos Espectaculares El resto de las chicas Que les puedo decir La chiquitica De la que vamos a estar hablando Más adelante El marido mío Tú sabes El que yo Tenía En mi pensamiento Con el que yo soñaba Y ahora lo que tengo Son pesadillas El que yo ordené En línea Y esto fue lo que me llegó Con él Vamos a caer Más adelante Pero bueno En el caso De el Kendall Por ejemplo De verdad que Horrible Tampoco me gustó El de Vivienne La vi más Como a Robin Williams En Miss Doe Fire La película está El clásico De los 90 Pero o sea Si en maquillaje Yo pudiera decir Que ok Que tiene Conturo Iluminador Y más nada Obviamente que cualquiera Que se pinte así Se va a ver creativo Pero al mismo tiempo No tienes nada hecho Eso se lo hace Hasta un aprendiz El look entero Fue un asco Una cochinada Todas fueron Super puercas A mi Me siento De verdad Que las Únicas Que de verdad Salvaron El segundo Runway Vuelvo y repito Fue Something Won Y también La muchachita Esta La Tammy Brown Ellas dos De verdad Que espectaculares Alisa Edwards No lo hizo mal El problema De Alisa Es que es verdad Que pecó Enormemente En no sacar La carterita Para este tipo De look Que mundialmente Hasta la gente De Guisa Un campo Entrincado Que hay en mi ciudad Allá en Cuba Saben que la reina Isabel Se pone una carterita Cada vez que usa Ese tipo de look Sobre todo En los últimos tiempos El resto Ni las recuerdo Pero Lo que si Tengo que decir Y en esto Me voy a detener Es en las próximas Dos concursantes De Vivian Y Kendall Que les tengo que decir De Vivian No sé Que verga Está pasando Por la cabeza De RuPaul Y por la cabeza De Michelle No sé si es Por el cambio De horario Pero a mi No me entra Todavía Así en razón Como puede ser posible De que hayan seleccionado A The Vivian Como la ganadora Del reto The Vivian Tuvo en el primer look El look Más básico Asqueroso Con botas planas Es de verdad Algo que es Vergonzoso Que a ojos De Michelle Y de RuPaul Y del resto De los que estaban Eso haya sido El mejor de todos Y en el segundo runway Su vieja Mal vestida Mal maquillada Tampoco me gustó Para nada Kendall Que todos ustedes Han estado diciendo Que se fue Que nosotros Caballeros Pero les voy a decir La chiquita Se tenía que ir Se tenía que ir Porque les voy a decir Ella puede que tenga Un gran futuro Pero como DJ Pero como Draga No veo que jamás De verdad Va a poder despegar Una carrera La chiquita No camina bien La chiquita No tiene personalidad La chiquita Es ácida Es introvertida La chiquita No funciona Este no es su mundo Ese no es su negocio Ahora Ella pudiera Quizás tener Una carrera exitosa Como DJ Y puede hacerlo Estando en drag Pero una buena Entertainer Una buena O sea Persona para animar Para actuar Para tratar De entretener A un público Eso creo que Nunca lo va a lograr Y muchos de ustedes Decían que era Por los nervios Que porque es la edad Porque es muy joven Les recuerdo Que Aquaria Cuando limpió Barrió Y arrasó En la temporada 10 Tenía la misma edad Que tiene esta niña Y aún así Lo dio todo Pero no nos vayamos Muy lejos Y comparemos Dentro de la misma temporada La Sky Reddy Cat Tiene 19 años Es dos años Menor que Kendall Y ya les digo Hay que ponerle el ojo Porque no sé Que pueda pasar En el futuro Pero en este capítulo Tanto en el Mini Challenge Como en el Massive Challenge En las dos ocasiones Fue de verdad Alguien de armas Tomar Limpiando el piso Con las viejas Limpiando el piso Con las jóvenes Y de verdad Que yo creo que Casi que un poco más Y hasta hubiera ganado Lo que pasa Que están Quitándole valor No le están Prestando atención Y la chiquita Tiene talento Y tiene capacidad Actitud Es de verdad Muy muy perra La menorcita esa La vejiga esa De 19 años Así que Nada tiene De justificación Lo que hizo La Kendall Y que les puedo decir En el Baron Pues entonces Cayó ella Junto Con esta cochina Que yo espero Que no le quede Ni otro capítulo Más La Vinegar Strokes Esa mujer De verdad Yo no sé Si fue que Michelle La entró Porque se conocen De antes Pero esa mujer Ahí no pinta Nada Es una lástima Que cuando llegaron Al Baron Y tuvieron que hacer El lip sync Con el mega éxito Mundial De New Rules De Dua Lipa Hayan destruido Tan buena canción Con uno de los lip sync Más cochinos Que he visto En toda mi vida La Kendall De verdad Que esa niña Yo que la entierren Porque la pobre Tiene de verdad Los hijos muertos Dentro de la barriga Y en el caso De la otra Se sabía La canción Lo hizo apayasada Pero cuando Le veía Aquella carona Con aquella boca Exagerada Haciendo el lip sync Tan exagerado Te lo juro Que quería Romper la pantalla Y no tener que verla Porque me daba ganas De vomitarme Porque yo se los he dicho A ustedes Millones de veces Uno tiene que interpretar La canción Que uno está haciendo Uno tiene que escuchar La canción Y uno tiene que darle La intención Las facciones La boca Las expresiones corporales Uno Todo lo tiene que llevar Mi gente A la par Con el tema Y esa canción No era Para que ella Tuviera Esa gesticulación Tan Extremadamente Forzada Ella pudo haberlo Mantenido En lo cómico Ella pudo haberlo Mantenido En su Booty shaking Ella lo pudo haber Mantenido En quitándose los pelitos Con los brillitos Esas cositas Si muy bien Pero de verdad Que ya cuando iba Lo que era la cara A la interpretación Ahí de verdad Que se le fue Demasiado la mano Y bueno nada Pues yo la verdad Y de hecho Lo estaba comentando En el en vivo Mientras todos veíamos El primer episodio Lo dije A mi juicio Yo las hubiera mandado A las dos A la verga Las hubiera botado A las dos Porque las dos Fueron un asco Pero bueno Ellos decidieron Dejar A Vinegar Strauss Una semana más Y mandaron Para la casa A la Kendall Que de verdad Vuelvo y repito Me duele mucho Verla ir Porque yo pensé Que era mejor Artista Y de verdad La chiquita Ella ni siquiera Digamos que está en pañales Para mi como drag Ella ni siquiera Existe No ha nacido Y bueno chicos Espero que les haya gustado La revisión De este primer episodio Vuelvo y repito Es lamentable Que tanto tiempo esperando Pues esto es lo que Hayamos recibido Ojalá Y la temporada En los próximos episodios Se pueda limpiar Un poquitico Del embarre De esta primera entrega Es una temporada Muy corta Solo serán Ocho episodios Y bueno Vamos a ver Que sucede Pudimos ver ya Por el adelanto Que en el capítulo 2 Va a ser un reto De actuación Y de comedia Obviamente Que más podemos esperar De Rupert Jack Reyes Y bueno Pues crucemos dedos Y recemos De que la entrega 2 De esta temporada Este un poquitico mejor Porque en este primer episodio No solo yo Porque en este caso Sé que ustedes Están conmigo Nadie disfrutó El capítulo Síganme Por todas mis redes sociales Se los voy a agradecer Anika Leclerc También suscríbete A este canal Para que veas más contenido Y siempre Ten activada La campana de notificaciones Para que nunca pierdas Los estrenos Comenta Siempre te contesto Comparte Regalame un like Y escucha mi podcast En privado con Anika Disponible en todas Las plataformas de audio Los quiero muchísimo Y estamos viendo Muy pronto Chao Chau